¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa La Ciencia y el Arte de Vivir. Para mí un gusto estar con ustedes en estas nuevas instalaciones del lucero de Mediodía Online, que tendría que venir a conocerlas porque la verdad es que están increíbles, este cerito se nos voló la barra. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con que, pues lo estamos haciendo bien, no por guayabazo, ¿verdad? Pero creo que lo estamos haciendo bien, que cada vez tenemos más personas que nos siguen, que semana tras semana están buscando ver nuestro programa y entonces, bueno, pues un agradecimiento a todos ustedes que finalmente son los que hacen esto posible. Esta semana, o sea, les cuento que estamos de festejo porque el sábado es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 46 años, imagínense ustedes, que me atrevo a decirlo al aire, porque realmente creo que la edad nunca ha sido un problema para mí. Pero bueno, sí, muy agradecida por la vida, con personas como Lucerito, como Rebe, como Fran, que forman parte de mi vida desde hace mucho, mucho tiempo. Y que bueno, porque gracias a ellos y a mi cuerpo también, claro, estoy donde estoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en La Ciencia y el Arte de Vivir. Hoy está con nosotros nuevamente Fran Morales, el psicólogo que ahorita nos dará su teléfono, que ahorita donde tenemos un poquito más el tema con Fran. Y se acuerdan, estábamos viendo el tema del acompañamiento familiar, el donde eran cinco los rubros que forman parte de este acompañamiento familiar. ¿Cuáles son esos cinco, bueno, los cuatro primeros, Fran, y dónde es que aterrizamos hoy? Muy bien. El acompañamiento familiar se forma de autoestima, de nutrir la autoestima, de considerar límites y consecuencias y promoverlos, de practicar la comunicación adecuada en familia. Dicíamos que esta comunicación es central porque es el medio porque nos hace llegar todo lo otro, la autoestima, los límites, la espiritualidad y lo que vamos a ver hoy, relaciones con el exterior. O sea, aquí lo que estamos viendo es esto, que ya nos dedicamos mucho a trabajar con el adentro, o sea, ya trabajé con mi autoestima, con sentirme segura de mí misma, yo nutrirme desde adentro y entonces ya cuando tengo toda esa plataforma lista, yo ya puedo estar lista para el afuera, que el afuera quiere decir incluso pues mi familia de origen, ¿no? Sí, la escuela y la familia de origen son la gran escuela, el lugar donde aprendemos a relacionarnos con el exterior. Exactamente, son como el puentecito, ¿no? Son el puente. Tú dijiste en una ocasión una cosa que me encanta, te lo aprendí y ahora lo digo cada vez que corresponde, esta parte de que la prepa, la preparatoria para los jóvenes es el puente de la familia a la sociedad. Me encantó, gracias por eso. O sea, tú que te dedicas a trabajar con chavos, es bien importante que esto quede claro, ¿no? Así es. Claro. Sí, definitivamente. O sea, meterte a los libros es correcto, tener un buen promedio es correcto en la preparatoria para que puedas acceder a una buena universidad, pero que no se te olvide que también tienes que meterte ya a la sociedad, aprender a hacer cosas. Fíjate, yo esta semana con mis hijos traigo esta situación, que andan queriendo buscar un trabajo de verano. Ok. Pero entonces no saben cómo. Victoria ya decidió a dónde va a ir a preguntar si puede trabajar ahí, pero ayer en la noche me decía, ma, ¿pero qué digo? Es que ahí está, Fran. Ahí está el reto que la misma familia está empujando ya por la edad de tus hijos a que tengan esa salida al mundo, al mundo en este caso laboral. Exacto. Y empiezan a salir a esas necesidades y ahora, ¿qué digo? ¿Pero qué digo? O sea, ¿cómo me he visto, ma, qué hago? ¿Qué le digo al señor? Entonces yo le decía, bueno, ¿quieres que vaya contigo? No, 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 no vayas conmigo, no vayas conmigo, no vayas conmigo, dije, yo ya sabía, yo ya sabía que no, pero por eso se lo dije, como para empujar, claro, ¿no? Y bueno, pues se supone que va a ir hoy, a ver cómo nos va. Ya les contaré la semana que entra cómo nos fue de chamba. ¡Qué padre! Muy bien. Y entonces, vamos a que nos fueron al tema, relaciones con el exterior. Mira, básicamente me gustaría poder platicar como tres módulos, si te parece bien. La primera, quiero platicar un poquito de qué significa relacionarnos los seres humanos con el exterior, ya dijimos en dónde lo aprendemos, pero un poquito platicar del cómo, cómo lo aprendemos y qué pasa desde el punto de vista psicológico y de aprendizaje. La segunda parte me gustaría platicar un poco acerca de todo lo que hacemos en familia para relacionarnos con el exterior. Ok. ¿Está bien? Sí. Este, y ya la tercera parte, un poquito bajar, bajar más ya el balón con algunas sugerencias de cómo, cómo podemos promover una buena relación con el exterior en la familia. Para todos, para papás, autoridad y desde luego… Chavos, hijos, niños, todo. Exactamente, todo el mundo. Más o menos en esa línea creo que podremos abarcar muy bien este quinto y último aspecto del acompañamiento familiar. ¿Te parece bien? Padrísimo. Adelante. Muy bien. Mira, voy a empezar siendo siempre la parte cursi romántica. Déjame estar muy cachándome. Ya, 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 ya te conocemos. Ya te conocemos a Fran con sus cursilerías y sus corazones. Sí, ya. Échala, Fran. Ya. Pero mira, la verdad es que quiero empezar diciendo que este camino del acompañamiento familiar es un camino de amor. Claro. Es un camino totalmente de amor. Fíjense cómo el primer aspecto que tratamos en esta serie de programas fue la autoestima, o sea, es el amor a mi vida. El amor a mi vida. Porque ya dijimos que cómo se hace, cómo se configura, etcétera, pero empieza con el amor adentro. Casualmente hoy estamos con relaciones al exterior y termina con el amor hacia afuera. Exactamente. Claro, cómo el amor tiene que estar involucrado siempre, pero no el amor desde un punto de vista cursi. Así es, ¿no? Eso es broma. Sí, o sea, eso era una bromita, sino más bien el amor como nuestro estilo de vida. Exactamente. O sea, ser compasivos, entender al otro, ser empáticos, comunicarme de manera asertiva, bajarle tres rayitas a mi ego, a mi enojo, a todo lo que yo traigo a mí y trabajarlo. Y entonces puedo relacionarme desde el amor con todas las personas con las que me topo. No nada más con las que convivo en el día a día, sino también con todas aquellas que se cruzan con mi vida en algún momento, ¿no? Así es. Esa compasiva es el amor a mi interior, en la que voy a tener un otro concepto, una autojetación, un autorrespeto. Claro. Y voy construyendo ese amor verdadero a mí. Saber en dónde estoy parado y desde dónde estoy parado. La parte de amor, de entender los límites, es un segundo aspecto, que es en donde también entendemos o tratamos de hacer entender, de pasar, transmitir el mensaje a todos de que los límites, más allá de entenderlos como coercitivos, es procurarle a los nuestros. Y a nosotros mismos ese amor. Hasta aquí es conveniente hacer, porque si pasamos al otro, a la rayita, el límite, ya estamos en otra situación. Y finalmente lo dijimos en su momento, pero los límites lo que nos están aportando es mucha seguridad, mucha contención. Así es. Para todos los miembros. Para todos los miembros. Gracias a los límites somos seguros. Exacto, me siento segura. O sea, cuando yo empiezo a tener un hijo que empieza a brincar los límites, empiezo a sentir mucha inseguridad, ¿no? Porque entonces no sé a qué hora va a llegar, no sé si va a llegar borrachito, no sé si me lo van a botar en la puerta. O sea, como no sé qué va a pasar, me lleno de miedo. Así es. Exactamente. Qué maravilla ahora ver los límites así, ¿no? Claro, por supuesto. Una gran herramienta. Una herramienta. De acompañar a nuestros hijos. Porque acuérdense que todo esto finalmente se llama acompañamiento familiar. Es estar con ellos. Exactamente. Estar con el otro. Estar con el otro. Exacto. Y bueno, ya platicamos de comunicación, me lo voy a saltar ahorita, porque ya hablamos de él, para pasar al tema del amor como sublime, que es donde encontramos el sentido de existencia. Y es esta parte que hablamos de espiritualidad, ¿no? Sí. Entonces, en este camino, en este recorrido del amor, este, encontramos la espiritualidad. La espiritualidad que nos responde esas preguntas complicadas, pero trascendentes que todos los seres humanos nos hacemos. Exacto. Que nos va dando el para qué de todo aquello que nos sucede a lo largo de la vida, ¿no, Frank? Exacto, Chambi. Exactamente. Ese para qué que necesitamos tan profundo, porque es el motor y es la fuerza profunda que nos hace hacer cosas. Porque el para qué, que es el sentido de la vida desde un punto de vista logoterapéutico, pues es el sentido de vida. Es encontrar el para qué me sucede todo aquello que me sucede. Correcto. O sea, si yo llegué tarde a un lugar, tenía un para qué. Si hoy yo había quedado con unas amigas de un café y a la mera hora ya no se dio, yo puedo quedarme muy molesta, pero tiene un para qué. Exacto. Yo estaba pensando ahorita que quiero compartir que el para qué, el sentido de vida, nos da la fuerza para vivir, para morir. Por eso. Por supuesto. Por esa actividad. Entonces esa actividad que hacemos nos da esa razón de hacer, de ser y de hacer eso. Por eso el aspecto espiritual, quizá más allá de lo que platicamos, de tocar temas que casi rayan con lo religioso, por supuesto, pero no se trata tampoco de meternos en camisas de once varas. Y esos son temas, no, vamos a verlo de una manera práctica, de una manera muy positiva para todo ser humano, para todo ser humano, exacto, que pueda decir, yo quiero encontrar mi para qué hacerlo. Exacto. Incluso mi para qué de la vida. Mi para qué de la vida y de para qué de la muerte. Miren, yo muchas veces en clase, en curso de sanatología, claro, yo le planteo a la gente, bueno, ¿cuál es tu misión de vida? Tú fuiste arrojado aquí a este planeta, ¿a qué? A hacer qué. Y es un porcentaje muy grande de personas que nunca se han cuestionado esa parte y entonces no tienen ni la menor idea de qué es mi misión de vida. Como que voltean para atrás y observan una vida absolutamente estéril. Así es, yo me animaba a decir en ese programa de espiritualidad, no sé si yo le fuera a Charo, decía que es como ir a la feria apagada sin música, sin gente. Sí, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Contestar ese para qué le pone gente, música, color y entretenimiento a la feria. Por supuesto, claro, padrísimo. Aunque de miedo. Sí, por supuesto, porque son cuestiones que nunca nos planteamos. Y entonces creo que ahorita nos tenemos ya que ir a corte, pero ¿cómo nos estamos relacionando con el exterior? En eso acabamos, exactamente. Ahora, ¿para qué sirve tanto todo esto que vimos si no también no nos...? Exacto, si no, salgo. O sea, es como aquel que tiene muchísimo conocimiento y que sabe mucho, pero que no lo... No sabe mucho, perdón. Pero que acaba no compartiéndolo con nadie en esta historia de ser medioelitaño, ¿no? Que te siente tanto si no lo estás compartiendo por todos los que te rodean. Porque en todas partes existe la oportunidad de dar. Aunque sea una sonrisa. Así es. Así es, Charo. Claro. Y bueno, pues entonces los dejo con este cuestionamiento. ¿Cómo te estás relacionando con el exterior? ¿Alguitos y sobregastos con la seguridad del túnel, con todo el mundo? ¿O cómo lo estás enseñando? ¿Cómo le estás enseñando a los hijos? Que te haces. Que se vean. ¿Con quién relacionarse? ¿Con quién? Conviene. Porque todos estamos inmensos. A todos nos conviene. Vuelvo a tu palabra. Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con el tema de relaciones con el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!